No, ahora no puedo. Decirle a Cristina que después la llamo, que ahora tengo un móvil con el rompehuevo de Nelson. Ah, cómo le va, doctor Castro. Pero ayer lo vi que estaba con Joaquín. Siempre es un honor dialogar con usted, cómo andan. Hoy que es por Zoom me permití sacarme el barbijo. Vieron que anoche lo de Joaquín estaba con barbijo. ¿Me vieron? Un barbijo negro que me hacía juego con el Coleston 2000. De Valentina Sina, el barbijo. ¿Es de la misma tonalidad de negro? Sí, claro. Pasa que ahora, como estoy en campaña con el PRO, ando mucho con el doctor Quiroz, que vieron que se pone barbijo hasta para duchar. Un fanático mal. Barbijo en la casa. Usted es un fanático. La señora no le ve los dientes desde marzo del 2020. Bueno, eso es un problema. ¡Ida! Escúcheme, no lo llamó más, no lo llamó más. ¿Quién? Ella. ¿Y quién? Estoy hablando. ¿Quién fue el llamado que importó? Cristina. Ah, la Juan. ¡Opa! La Juan. ¿No lo llamó más? Bueno. Pero no le diga la jefa. No, no, por ahora no. Por ahora no. ¿Hizo algo de lo que usted le recomendó? Hay que estar atento, ¿viste? Es como la batiseñar. Por ahí. Aparece. ¿Viste? La besa, aparece y bueno, hay que ponerse la capucha ahí, güey. ¡Sí! Hay que salir. ¿Viste cómo es la cosa? Escúcheme, de lo que usted le recomendó, ¿hizo algo? Eh, no, no, no. Vamos a darle un tiempito a Abatá, a ver cómo camina. ¿Tiempito es cuánto? Y tampoco es que le vamos a dar una luna de miel de 100 días. Claro, por eso. No, si le decimos, dale 100 días, para hacer fulbito para la tribuna, nos la ponemos de frente otra vez. Sí, sí, ojo, que se puede ir todo a la mierda, ¿eh? Yo, un consejo que le diría a la gente es que no renueve ningún plazo fijo, saque todos los pesos que tiene en el banco y toda esa plata, la vuelque a comprar cosas y bueno, está bien, le digo que confíe. Bueno, si vos querés dejarla, Salina, déjala, dale, dale. No, no la saqué, tranquila. No, confía, no, no, vos confía, dale, tiba, confía, dale, dale. Después, no llorés, claro. Y sí, ¿y qué haces con las platinas? ¿Qué vas a hacer? Bueno, muy bien. Y bueno. Carlos, la última. ¿No viste cómo rompían los pesos los hinchas de Corintia? Le hago la última, tengo un minuto. Usted quiere volver, ¿no? Bueno. ¿Qué por ahí? No sé, qué sé yo. Mejor nos... No, no, no. Mejor que le explote la bomba a esto y no a nosotros cuando sumamos. Igual, ojo, que puede haber un giro al centro de la doctora, ¿viste? Que siempre te sorprende. Sí, no hay que ser prejuicioso. Usted quiere volver. Sí, pero claro, las personas pueden cambiar. Claro, claro. Sí, claro. Atenti, eh. La noto un poquito más sensata, Cristina. Esta semana, por ejemplo, no habló. Esta más republicana. Sí, ya probamos enfrentándola y así nos fue. Esta vez probemos dialogando. ¿Qué es eso? Muy bien. Bueno, un saludo, licenciado. Muchas gracias.